Croacia se instaló en la final del Mundial, por primera vez en su historia el director técnico de Croacia, Slat Kodalik, afirmó que los partidos de preparación que sostuvieron en el año, entre ellos el enfrentamiento ante el tricolor en marzo pasado, fueron básicos para definir cómo jugar la justa mundialista. Una de las principales razones por las que estamos en la final son los partidos amistosos. Jugamos contra cuatro equipos que estuvieron en el Mundial, esa fue una gran experiencia para nosotros porque señaló los errores que teníamos. Jugamos un partido con Perú y perdimos, después de ese juego hubo mucha controversia en nuestro país y a raíz de eso pensé que no íbamos bien, que había que hacer movimientos de posiciones en algunos jugadores y queríamos avanzar en el grupo y ya estuvimos mejor contra México. Fue contra México otro partido que nos ayudó para estar aquí, expresó Dalík. Ese duelo lo ganó Croacia por 1 a 0 en Estados Unidos. Por esa razón, Dalík indicó que no tuvo reparo en acomodar a Luka Modric en una función de mayor sacrificio pero que ayuda a más al equipo. Se refirió al desastre que pueda tener el combinado balcánico por llevar ya tres partidos al hilo con tiempo extra. Cuanto más jugamos somos aún mejores. No tengo miedo porque los jugadores actúan de forma tal que cuanto más difíciles son los compromisos son más fríos y pueden controlar su entorno. Tal vez seamos el equipo con más partidos en este Mundial, vamos a jugar ocho partidos y se agregan todos los minutos. Pero creo que tenemos fuerza y motivación para esto, expuso en conferencia en el Estadio Luzhniki. 12 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Chicharito se consuela del fracaso tricolor en Rusia en los 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day Que si cuando comienza, 20 de junio de 2018 Argentino Néstor Pitana será el árbitro de la final de Rusia 2018 12 de julio de 2018 Los mejores cinco perfumes de mujer Según la personalidad 9 de julio de 2018 Real Madrid sufre duro golpe en Twitter Con la salida de Cristiano Ronaldo 12 de julio de 2018 Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 TV Azteca estaría detrás de filtraciones de videos sexuales de 12 de julio de 2018 4 beneficios y propiedades del magnesio para tu salud 9 de julio de 2018 Marcelo echa de menos a Cristiano Ronaldo Y así lo despide en Instagram 12 de julio de 2018 8 sandalias de correa al tobillo para estar cómoda y 9 de julio de 2018 El portero que le puede robar a Memo Ochoa Un histórico guante de oro 13 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Video de aficionado revela la fallida maña de Inglaterra para 12 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 2 de julio de 2018 2 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 2 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer